Sabes mejor que nadie que me fallaste Que lo que prometiste se te olvidó Sabes a ciencia cierta que me engañaste Aunque nadie te amara igual que yo Lleno estoy de razones pa' despreciarte Y sin embargo quiero que seas feliz Que allá en el otro mundo en vez de infierno Encuentres gloria y que una nube de tu memoria Me borre a mí Dile al que te pregunte que no te quise Dile que te engañaba Que fui lo peor Échame a mí la culpa De lo que pasé Cúbrete tú la espalda Con mi dolor Que allá en el otro mundo en vez de infierno Encuentres gloria y que una nube de tu memoria Me borre a mí Dile al que te pregunte que no te quise Dile que te engañaba Que fui lo peor Échame a mí la culpa De lo que pasé Cúbrete tú la espalda Con mi dolor Que allá en el otro mundo en vez de infierno Encuentres gloria y que una nube de tu memoria Me borre a mí Échame a mí la culpa De lo que has hecho Este amor apasionado Anda todo alborotado Por volver Hola soy Fabi Martínez Y quiero invitarlos A que se suscriban a mi canal de YouTube Buscando Fabi Martínez Y ahí podrán encontrar Todas mis nuevas producciones Y los nuevos videos Que estaremos haciendo Para todos ustedes Con todo el cariño Los quiero mucho